Los asteroides son objetos rocosos o metálicos que orbitan alrededor del Sol, en el cinturón principal situado entre Marte y Júpiter. Algunos han chocado contra nuestro planeta. Cuando entran en la atmósfera se encienden y se transforman en meteoritos. La conmemoración de este día busca aumentar la concienciación del público sobre el peligro del impacto de los asteroides en nuestro planeta y el trabajo realizado en este campo. La fecha también recuerda el llamado evento Tunguska cuando un asteroide impactó violentamente en Siberia, Rusia, en 1908. Los habitantes más cercanos al epicentro creían que la explosión se debía a la visita del dios Ogdi, que había maldecido el área derribando árboles y matando animales. Los pocos testimonios del acontecimiento relataron haber visto fuego en el cielo, fuertes vibraciones y vientos, sonidos de rocas cayendo o cañones disparando, además de un calor intenso como si la ropa se prendiera en llamas. A pesar de que muchos dudan que esta explosión haya sido causada por un meteorito, la teoría más acertada es que el asteroide hizo su entrada a la atmósfera de la Tierra viajando a 53.900 kilómetros por hora. Durante su caída, la roca espacial de casi 110.000 toneladas calentó al aire a su alrededor hasta los 24.700 grados Celsius. Después, a una altitud cercana a los 8.500 metros, la combinación de presión y calor provocó que el asteroide se fragmentara y se destruyera, por lo cual no se encontró ningún cráter. No obstante, produjo una bola de fuego y liberó energía equivalente a alrededor de 185 bombas de Hiroshima. Aproximadamente 2.100 kilómetros cuadrados de bosque quedaron partidos en dos y 80 millones de árboles yacían en ambos lados. La onda expansiva pudo ser registrada en lugares tan lejanos como Inglaterra y Asia. Con información de Manuel Hernández, Notimex.